Gracias, gracias por tu presentación, un placer estar acá con ustedes, con las personas que se encuentran hoy, que tomaron hoy un día como sábado, para escuchar esta maravillosa oportunidad de negocio, que hoy mi socia Cate Froniana y yo les vamos a presentar a ustedes. Catica, no sé si antes quieres saludar a la gente que nos está acompañando a escuchar esta maravillosa oportunidad. Bueno, sí, Martica, gracias. Quique, gracias por esa excelente presentación. Les damos la bienvenida para que abran su corazón y su mente para lo que van a escuchar el día de hoy. Te cedo la palabra. Listo, entonces voy a hablar un poquito de mi historia. Soy, como ya dijo Quique, soy una mujer que me hice dos carreras prácticamente, carreras técnica y una profesional, donde estoy administradora de empresas y después hice una carrera de administración hotelera, ya que decidí buscar unas experiencias para mi vida y voy a retomar mi vida hace 18 años atrás, cuando decido entrar al mundo comercial. ¿Por qué he decidido entrar al mundo comercial? Porque resulta que mi hija de 7 años, y eso nos pasa a muchos de los que estamos aquí en la sala, mi hija de 7 años me dice un día que ella no tenía mamá y que tampoco tenía papá. En esa época, pues yo comí ese esposo, teníamos un hogar muy bonito y resulta que la niña no nos veía a ninguno de los dos. A mí porque yo estaba estudiando, porque trabajaba en el mundo de los restaurantes, fui su gerente en esa época y me metí a estudiar. Entonces, la niña me veía una vez al mes, no tenía tiempo para ella, realmente la cuidaba mi madre y mi hermana y me dediqué a eso. Un día decido que yo quería generar mi tiempo y hace 10 años atrás decido irme por la parte comercial porque estaba buscando tiempo. Hoy en día tengo 53 años de edad y en ese transcurso de mi tiempo, 18 años atrás, cuando comienzo a entrar en la plataforma de las ventas intangibles, me doy cuenta que a mí me limitaban por un sueldo básico. Entonces, si alguna vez, hoy en día me estoy leyendo un libro que dice Vendes o Vendes, resulta que ahí habla de la famosa palabra comisión y yo hoy en día entiendo esa palabra porque yo decía, si a mí me pagan un básico, pues mi comisión va a ser más baja. Y yo que estaba buscando, estaba buscando un tiempo y estaba buscando tener dinero y lograr una libertad financiera, que lógicamente por ese lado no la iba a encontrar. Sin embargo, hago mi proceso, en ese proceso, una vez tomo mi decisión de que si me independizaba y me iba por la parte comercial, como independiente, de pronto iba a lograr más cosas en mi vida. Y decido hablar con mi ex esposo en ese momento y le digo a él que iba a independizarme porque yo creo que iba a ganar tiempo, mi dinero se iba a incrementar y que ya pues contaba con un buen respaldo que era el de él, pues él tenía un buen empleo en ese momento. Efectivamente, él me dice que claro, me apoya en todo el sentido de la palabra, yo ya tenía mis dos hijos y mi prácticamente pues ya estaban en, ambos estaban en la universidad, mi esposo también está haciendo una carrera universitaria, pero veíamos que la estabilidad económica estaba como para lograr esos niveles académicos que estábamos alcanzando en ese momento toda la familia. Cuando yo decido tomar esta determinación en mi vida, sucede algo y es que también les voy a hablar un poquito de eso, resulta que a las personas, las empresas ya no los dejan más de 15 años, ¿no? Por el miedo a la bendita pensión. Entonces resulta que a él deciden terminarle el contrato. Dos meses después de haber tomado la decisión de ser independiente, trabajar por prestación de servicio, buscando un tiempo, buscando unos mejores ingresos, a él le dicen hasta luego. Cuando a él le dicen hasta luego, pues yo quedo a cargo de esa maravillosa responsabilidad que era tres personas en universidad y yo y unas desempleadas, ¿no? Que ya no me iba a dar pues el apoyo económico y fuera de eso, pues yo estaba hasta ahora en mis pisos de comenzar a hacer algo totalmente independiente. Cuando tú tienes una edad como la mía, que ya estás en el cuarto piso, más de 40 años, pues tú ya estás buscando su estabilidad, tienes el miedo de tu pensión por este lado, tienes el miedo de que no bajar la estabilidad económica que le estaba dando en ese momento a mis hijos que estábamos acostumbrados a tener y entra un poco de nervios ahí y pasan dos años en esos dos años donde yo respondo bien con lo que yo estaba haciendo, me doy cuenta que podía manejar mi tiempo, responsabilizar mi hogar, de mis hijos, de mi esposo, sucede la separación. Cuando llega la separación en nuestro hogar por varios factores, se acaba un matrimonio casi de 30 años y yo no sé si aquí alguna mujer de mi edad dice, Dios mío, ¿qué pasó con mi vida? Porque todo cambió en mi vida, cambió mi forma de trabajar, mi modelo de ganar dinero y fuera de eso se acaba y se destruye un hogar que en su época fue muy bonito. Entonces, como soy una mujer de tomar decisiones concretas y claras y siempre he visualizado eso, decido poner como tierrita en el asunto porque no soy de las mujeres que vuelve atrás, no estoy acostumbrada ni a volver a una empresa donde ya estuve, ni a hacer lo que anteriormente hice, simplemente meto la cabeza y por ahí me echo la bendición y acompañada de Dios que todo sea mejor. Decido irme a los ocho días con mi hijo, que era la persona que estaba al lado mío y fuera de eso, pues estudiaba cerca, me voy a una parte de aquí de Cundinamarca y comienzo una nueva vida, dejo atrás mi parte comercial y digo voy a emprender. Pero yo no sabía lo que era la palabra emprender, entonces para mí emprender era montar un negocio, entonces monté una licorera, la cual no me ayudó mucho en el tema porque estaba pasando pues por un momento muy crítico, sentimental, como pueden saber. Entonces no me ayudó mucho colocar una visita 24 horas, que era todo rato 24 horas y la gente me llegaba a pedir trago y no, eso fue una locura. Acabé con eso en un año, digo voy a buscar otra cosa para emprender, decido montar una boutique de ropa de marca y pues no puedo decirles que me fue mal, me fue muy bien, al contrario. Pero estando ahí a ti te comienzan a llegar muchas cosas y comienzan a llegarte oportunidades y comienzan a llamarte. Estaba en un pueblo, estaba en un pueblo, entonces comienzan a llegarte las revistas de una cosa, las revistas de otra, la invitación es hacer todas esas cosas y yo no, yo no, no me gusta eso porque yo realmente no me maquillo, no utilizo nada, productos de nada de esas revistas. Fuera de eso te comienzan a llegar a invitarte a multiniveles, tú no entiendes la palabra multinivel y la palabra pirámide, entonces era una confusión total. En esas, la, en mi hijada, ella andaba con unas máquinas, con unas maquinitas como estas, para arriba y para abajo y yo le decía, ¿qué es esto? A mí me parecía esto un juguetico y ella me decía, no madrina, esto es espectacular, pero como ella sabía que yo estaba en la parte comercial, ella lo único que quería era que yo traiga al negocio, pero la verdad no le hice caso. Pasó un año, pasó un año, un año, donde dejé perder la oportunidad, donde porque mi piel era muy delicada, no acepté que ella me hiciera ningún tipo de demostración, entonces no le di la oportunidad. Un día de tanta insistencia le digo a ella, bueno nena, voy a llamar a una amiga que es una compradora impulsiva, yo sabía que lo que me iban era vender algo, sinceramente, y dije, me voy a llevar a mi amiga, a ver si, pues si yo no compro, que ella compre. Y efectivamente nos fuimos y estando allá, pues qué mejor que encuentro yo a mi socia hoy con la que estoy presentándoles esta oportunidad de negocio, mi líder para mí, hoy en día mi amiga, nunca creí encontrar una persona y un ser humano tan bondadoso como ella, y que sé que vamos a llegar muy lejos las dos, y ella llega y y me dice, mira que te voy a a a poner la maquinita, y yo no, mira, bueno, le conté mi historia, que a mí una crema muy costosa me quemaba el rostro, que yo estaba acostumbrada al tarrito azul ni vea, que yo no, realmente no. Bueno, bueno, ella supo convencerme, me coloca la máquina, me deja mi piel estirada, y yo, wow, primero que todo, mi piel aceptó el producto, y segundo, mi piel aceptó la tecnología. Entonces, pues yo quedé fascinada. Así llega mi vida, a mi vida Nuskin, yo como soy comercial, le pregunté a ella que si aquí había un muy buen negocio, ella me dice que sí. Y yo le pido que me cuente, en esa época, pues estoy hablando hace tres años que conozco Nuskin, ella me cuenta, yo creo entender, pero realmente me dedico es a ser una cliente compulsiva. O sea, primero que hice fue comprarme el tratamiento TR-90, porque venía, iba a cumplir 50 años, y resulta que en Nuskin hay una maquinita que te dice tu nivel de antioxidantes. Y yo a mi 50 tenía 10 mil células buenas. Entonces, en vez de comprar algo, salí corriendo para donde el doctor, a que me dijera qué tenía. Me encontró de todo, me sometieron a cirugías, hasta peritonitis me dio, para decirles a ustedes, todo lo que le pasa a una mujer de 50 años, cuando se entera que tiene una patica aquí, y la otra la tiene en el más allá. Entonces, para hacer más corta mi historia, llego yo y comienzo a hacer el proceso de distribución, después ya me agradan los productos, veo lo que hace el TR-90 en mi cuerpo, y comienzo a distribuirlos. Hace aproximadamente año y medio tomo la decisión, porque también trabaja alternamente con agencias publicitarias, de dedicarme 100% a Nuskin. Nuestro equipo está creciendo de la mano de Cate Floreal, y les cuento que lo que ven ustedes en esta foto, faltan mis hijos, que lamentablemente perdimos una firma ahorita, pero he logrado viajar, porque a mis 50 años, ¿qué me veía haciendo? Primero quería mi libertad financiera y no esperar mi pensión, que se supone que me va a llegar en cuatro años, pero la verdad la veo muy lejana. Fuera de eso, quería viajar por el mundo, ya mis hijos habían salido de la universidad, viajar con ellos, viajar con mi nieta hermosa, que no la tengo lamentablemente aquí en las fotos, la cual amo mi hija, la cual amo y adoro, logré comenzar a viajar, viajé a la compañía, conocí la compañía, y creo que ahí fue donde más me enamoré de Nuskin, y dije, esto es un monstruo de empresa, y les invito a todos los que están, los que ya están, los que van a ingresar, que algún día vayan a conocer la compañía, el socio mayor, el socio que nos da todo. Y he logrado, pues por la pandemia no hemos salido, pero realmente he logrado hacer cosas con Nuskin, como socio mío, haciendo este negocio, cosas que la verdad soñé y que ahora estoy construyendo. Le doy el paso a mi socia Cate Florian para que hable un poquito de su historia y comenzarles a contar este proyecto tan formidable que nos tiene enamoradas. Bueno Martica, muchas gracias por tu historia, todavía me acuerdo de ese día que llegaste a este gran negocio, y le doy gracias a Dios por poner personas como tú en mi equipo y pues obviamente en nuestro negocio. Les cuento, mi nombre es Caterin Florian, tengo 38 años, soy de la ciudad de Bogotá, casada con una hermosa hija de 5 años y medio, que es mi adoración, llegó a este mundo a cambiarme totalmente la vida. Soy ingeniera comercial de profesión, técnico en idiomas y negocios internacionales, y técnico en administración de aerolíneas, porque cuando salí del colegio quería ser a zapata. Ese era el sueño más grande que tenía, obviamente estudié para eso, pero por cosas de Dios pues nunca pude ejercer, entonces seguí estudiando, porque mi papá siempre me decía, usted lo que tiene que hacer es estudiar, estudiar y estudiar, que es lo único que le queda en la vida, y pues yo muy juiciosa, siempre fui muy juiciosa, pues le hice caso. Entonces, empiezo a trabajar en el sector financiero, duré 12 años, la verdad les cuento que nunca quise trabajar en un banco, y ahora hoy en día entiendo que Dios te pone donde tienes que estar, a veces tú no lo entiendes, pero es algo que tú tienes que vivir, duré 12 años trabajando allí, y trabajando allí me enfermo de los brazos, de las manos, tengo una enfermedad de origen laboral, y eso cambia todo mi panorama, duré 7 años como cajera, digo yo que me enfermé por contar plata ajena, porque si hubiera sido mía creo que no me pasa nada, y ahí tienen que reubicarme, paso al área jurídica del banco, allí duró 5 años sin ser abogada, eso sí aprendí muchísimo, tenía un muy buen jefe, no me puedo quejar, pero al estar enferma, pues el tema de ascensos pues se hizo muchísimo más complejo, y paso a una planta de apoyo, yo la llamaba la planta de discapacitados, donde terminábamos todos los que nos enfermábamos, y allí te mandan como a apoyar diferentes áreas, entonces 5 años en el área jurídica, y ya al final empiezan como a cambiarme, como a aburrirte, porque pues te vuelves una carga para la empresa, porque no te pueden echar por tu enfermedad laboral, entonces yo también entré como en depresión, porque siempre soñé con ser gerente, como ir avanzando, o sea como que cuando estudié dije siempre tengo que llegar pues a una buena compañía e ir avanzando, pues porque para eso digamos que ese fue el chip, y todo lo que me inculcaron en la casa, nunca el tema de emprender la verdad, porque mis papas ambos fueron pues trabajadores normales, entonces ya empieza como todo a ponerse gris en mi trabajo, y gracias a Dios hace 4 años conozco esta compañía, no me la presentan a mí, se la presentan a mi hermana mayor, pero ella piensa en mí, y me dice, Cate, una amiga me quiere presentar un negocio, hasta que insiste, 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 y mi hermana como que sáquele el cuerpo, sáquele el cuerpo, hasta que un día dijo, bueno escuchémosle, me dijo, usted siempre ha sido la más inteligente de la casa, quiero que escuche, que usted entiende más de números, a ver qué, pues para que lo hagamos entre las dos, pero ella lo hacía más por mí, porque ella sabía que yo estaba muy aburrida por toda la situación laboral que estaba pasando, pues llega esta amiga a la casa, y estábamos como 5 personas, 5 amigas, y le hace una demostración a mi hermana, en la mitad de su rostro, y ahí definitivamente todas quedamos como, ¿qué es esto?, por Dios, magia, nunca habíamos visto eso, les cuento que no, era una mujer de cuidarme, o sea, cero, cuando ella nos muestra a nosotros, bueno, el producto funciona, nos cuenta como el plan de pagos, y con mi hermana dijimos, bueno, vamos a probar los productos, entonces a ver si funciona, porque yo siempre estuve en la parte operativa, tímida, introvertida, no me gustaba vender, cero, o sea, yo era la última persona a la que le hubieran presentado el negocio, la verdad, entonces si ustedes están ahí, y de pronto se parecen a mí en ese momento, pues les cuento que esta oportunidad es maravillosa, y hay que darse la oportunidad, empezamos con mi hermana, a tal cual, a probar los productos, a usarlos, mi mamá fue el conejillo de indias, con nuestra tecnología facial, que más adelante la van a conocer, y ahí se empieza como a desarrollar el negocio, porque las amigas empiezan a preguntarle, usted que se está haciendo, que tiene la piel tan bonita, se está haciendo votos, que se está inyectando mi mamá, no, son las maquinitas de mis hijas, entonces ahí empezamos como a decir, bueno, esto se ve bien, esto pinta bien, y empezamos como a generar ingresos, me encanta la parte nutricional, porque me ayudó muchísimo en el tema de mis brazos, o sea, no seguir empeorando, y me curó, digo yo, un 95% en una migraña, que me incapacitaba por semana, entonces yo dije, no, pues la parte nutricional funciona, mis papás también fueron conejillos de indias en la parte nutricional, con excelentes resultados, entonces, ahí empezamos a enamorarnos de la marca, y a decir, sí funciona, sí podemos hacer este negocio. Les cuento, y me encanta siempre decirlo, que hay cinco puntos fundamentales por los que yo hago este negocio, y por los que hace cuatro años estoy aquí, y espero estar hasta que Dios me lo permita, y es porque este negocio te permite a ti crecimiento personal. Les cuento, yo duré 12 años en el banco, muy agradecida, obviamente, por las cosas que logré, me pagaron la universidad, pero nunca había tenido un crecimiento como el que he tenido acá. Esa persona de hace cuatro años, no queda sociable, una persona que ha cambiado, está en la forma de su corazón, en todo. Las personas que me conocieron en el banco se aterran y me dicen, venga, Cate, pero usted decía que no le gustaba vender, que no le gustaba hablar en público, que no le gustaban las fotos, los videos, entonces, pues ahora, pues es una transformación total, entonces crecimiento aquí van a tener al 200%, y eso es muy importante, porque normalmente es un trabajo tradicional, uno va, trabaja, hace lo que tiene que hacer y vuelve, y como que la vida se vuelve muy plana. Dos, cumplir sueños. Siempre he sido muy soñadora, pero siempre tenía limitaciones, o me las ponía porque no tenía tiempo, porque no tenía dinero, porque no me daban permiso en el banco, porque las vacaciones eran cuando ellos querían, no cuando uno, y con esta compañía he podido cumplir tres sueños gigantes, entre esos acá pueden ver las imágenes, fue llevar a mi papá y a mi esposo a un mundial de fútbol, estuvimos en el mundial de Rusia, y en ese camino conocimos más de ocho países, ahí pueden ver la cara de felicidad de mi papá, y cuando ustedes pueden cumplirle los sueños a las personas que ustedes aman, eso realmente no tiene precio. Nuskin es el mejor vehículo para cumplir sus sueños. En este momento quiero que piensen ustedes en qué sueñan, así sea pequeño, mediano o grande, esta es una oportunidad que les va a permitir cumplir sus sueños. Estuve la fortuna de viajar a un torneo de tenis en Estados Unidos sola, siempre lo había querido hacer, y esta oportunidad me dio el impulso para hacerlo. El tercer sueño gigante fue ganarme un viaje de éxito con esta compañía, les cuento que ahí terminé de cerrar mi amor con Nuskin, y darme cuenta que esto es totalmente real, y es para personas normales, como ustedes, como yo, que podemos cumplir nuestros sueños, y no tenemos que esperar 20, 30 años para lograr cumplir nuestros sueños. Tres, el tema de ingresos. Yo sufría mucho con el tema de ingresos, porque siempre, digamos que ganaba lo mismo, y siempre esperábamos que iniciara el año para que nos subieran un porcentaje. Aquí me dicen, depende de tu trabajo, a cuántas personas ayudes, tienes un plan de compensación que puedes explotar, y que depende de ti, y eso me cambió todo el panorama. Ustedes imagínense una persona que estaba acostumbrada a recibir siempre lo mismo, que le subían muy poquito, y que a veces, digamos que el sueño, el sueldo no le daba, o sea, no alcanzaba, y pues cuando me dicen esto, yo digo, maravilloso, porque depende 100% de mí. Entonces, esta oportunidad les va a permitir generar los ingresos que ustedes quieran, y en el momento de que ustedes decidan hacerlo, pues obviamente van a tener una persona que los va a guiar, y les va a ayudar a que ustedes puedan generar los ingresos que quieran. En el tema de crecimiento laboral también, porque pues yo me frustré por mi enfermedad, no pude ascender, y aquí les cuento que entre más personas ayudes, más vas a crecer, y esto es maravilloso porque es un negocio realmente de ayudar personas, por eso es que tu corazón se vuelve muchísimo más bondadoso, y es un corazón que cambia totalmente la parte espiritual, y eso va acompañado de obviamente, ahí pueden ver mi equipo de trabajo maravilloso, personas como Martica, les agradezco por haber dicho sí a esta oportunidad, y por querer cumplir sus sueños, y ayudar a miles, porque realmente lo que nosotros hacemos acá, es ayudar a miles de personas, a que puedan también cumplir sus sueños, y el crecimiento pues obviamente va de la mano, de cuántas personas tú ayudes, yo en el banco estaba acostumbrada, a que si tú querías ascender, tenías que caerle bien al jefe, tener palanca, lo llamamos acá en Colombia, y pues acá esto cambia, porque entre más personas ayudes, es un trabajo que se hace netamente en equipo, entonces aquí ustedes van a poder ayudar a muchas personas, y demostrar lo bondadoso que puede ser un ser humano, acá tenemos líderes que nos guían todo el tiempo, y nos marcan el camino, y es maravilloso, porque en mi trabajo anterior, ni siquiera me daban las gracias, por si hacía bien el trabajo, aquí nos alegramos por el éxito de los otros, tu crecimiento es mi crecimiento, y aquí todos trabajamos, para que todos podamos crecer, entonces eso me cambió muchísimo el chip, porque en un trabajo tradicional, uno es como muy envidioso, no sé si les ha pasado, que si el del lado asciende, pues es como la envidia, quién sabe qué hizo, quién sabe qué, bueno, aquí soy yo, y acá no, aquí nos alegramos del éxito, y tenemos personas que ya lo han logrado, y siempre nos marcan el camino, quinto por lo que hago este negocio, es mi gran porqué, es mi hija, ahí la ven esa mona hermosa, mi familia, porque sueño ser una mamá presente, ya lo soy, hace año y medio renuncié al banco, y me dedico 100% a esta oportunidad, y ser una mamá pudiente además, porque habemos muchas mamás, pero muchas están en casa, y no generan ingresos, esta oportunidad te permite estar en casa, con tus hijos, y generar muy buenos ingresos, y mi familia, mi esposo, mis papás, mis hermanas, mi cuñado, devolverles todo lo que han hecho por mí, porque realmente, me parece que uno en la vida, tiene que tener a las personas que uno ama, felices, y poder cumplir sus sueños, y esta oportunidad realmente, me lo ha permitido, y me visualizo siendo una timelit, ayudando a muchísimas personas alrededor del mundo, porque es un negocio muy bonito, que te permite cumplir todo lo que tú te pongas en mente, entonces, como les decía ahorita, los invito a que abran su mente y su corazón, para que escuchen esta oportunidad, y se den cuenta que si, toman una decisión, como yo la tomé hace cuatro años, a pesar de que, no tenía para mí el perfil, pero este negocio, logra transformar realmente, las vidas, les voy a hablar de Nuskin, Nuskin es una compañía, que se caracteriza por el tema de innovación, estabilidad, futuro, innovación, ustedes saben que hoy en día, todo se maneja a través de la innovación, y las empresas que innova, son las que van arriba, Nuskin cada tres, cada seis meses, está innovando, y lanzando productos innovadores, que nos permiten estar vivos, y estar vigentes en el mercado, y eso es espectacular, nuestras tecnologías son innovadoras, y no tienen competencia en el mercado, una estabilidad de 35 años de experiencia, en el mercado del antienvejecimiento, una compañía confiable, que cotiza en bolsa de valores, con una visión increíble, de convertirse en la plataforma virtual, líder en el mundo, para hacer negocios, y ser una oportunidad financiera, para todas las personas, que deseen, cambiar sus vidas, con un futuro espectacular, porque, el mayor crecimiento que hemos tenido, lo tuvimos en pandemia, ¿qué les parece? cuando muchas empresas estaban cerrando, nosotros estábamos creciendo muchísimo más, entonces, se van a asociar con una compañía maravillosa, que siempre va a estar al lado de ustedes, ofreciéndoles lo mejor, para que ustedes puedan desarrollar su negocio, de la mejor manera, entonces, muchos se estarán preguntando, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Sencillo, nosotros creamos una red de consumo, de clientes, vendedores y socios, ¿quiénes son los clientes? las personas que quieren verse, y sentirse mucho mejor, personas en el mundo, así, creo que la mayoría está buscando verse bien, más rejuvenecido, sentirse mucho mejor, entonces, personas que simplemente quieran usar nuestros productos, bienvenidos, porque tenemos lo mejor del mercado, vendedores, son aquellas personas, que simplemente, quieren generar un ingreso, un muy buen ingreso, que quieren hacer esto, por ejemplo, parte de su tiempo, generar un ingreso, y listo, bienvenidos también, porque aquí van a ganar mucho dinero, si lo desean, pero siempre nos vamos a enfocar, en los socios, que son esas personas, que tienen la visión, que quieren hacer un negocio en grande, un negocio a lo largo del tiempo, y que quieren cumplir, sus sueños, con esta compañía, y que Nuskin sea ese vehículo, para cumplir sus sueños, entonces, eso es lo que nosotros hacemos, ahora, Martica les va a explicar, por qué somos el negocio correcto, o ustedes, que tienen que ver, si están decidiendo buscar algo, para ser diferente, a lo que están haciendo hoy en día, bueno, sí señoras, acá seguimos, negocio correcto, para que ustedes decidan, cuando yo estaba buscando, una oportunidad, me llegaron miles de cosas, como yo les conté a ustedes, y yo, me comencé a enloquecer, porque cuando tú, te vuelves independiente, creo que eso es como un imán, y te comienzan a llegar las cosas, pero resulta que a mí, nadie me dijo, que para cuando tú, cuando tú quieres hacer, un negocio correcto, debes de tener cinco cosas importantes, que son la tendencia, tienes que tener, una compañía sólida, tienes que tener, unos excelentes productos, de lo que tú vayas a ofrecer, que sea el momento ideal, para hacer tu proyecto, y lo más importante, que haya ingresos potenciales, y en ese caso, si se acuerdan, como yo les dije, soy una mujer de 53 años, que venía buscando eso continuamente, y pasé por muchas empresas, y resulta que a mis 50 años, me llega esta maravillosa compañía, y aún así, no la he logrado, no la logré entender, sino un año y medio atrás, entonces, yo les voy a decir una cosa, tendencia, salud, bienestar, ¿por qué escogí esta compañía, yo tan maravillosa? Porque resulta, que yo vi, en una tecnología, el potencial, para poder arreglar, muchas partes, de mi rostro, cositas, que yo nunca, tuve en cuenta en él, y logré hacerlo, con esta máquina, y es una tecnología, maravillosa, donde logras, reconocer tu rostro, hasta 10 años, en un proceso, de 90 días, y después es tan solo mantenerte, así de sencillo, ¿qué es lo que busca el mundo hoy? Salud y bienestar, ¿a qué nos llevó la pandemia? Nos llevó a cuidarnos más, en el tema de la salud, telecomunicación, tecnología y comunicación, ¿cómo estoy yo comunicada, hoy con ustedes? ¿Cómo estoy hablando, con mi socia Kat, en estos momentos, compartiéndole con ustedes, este maravilloso proyecto, por medio de nuestras redes, ¿no es cierto? Por medio de una plataforma, en estos momentos, Zoom, por medio de Facebook Live, por medio de Instagram, entonces estamos manejando, una serie de plataformas, que nos van a comunicar, con el mundo entero, ¿no les parece maravilloso? Economía allí, pues imagínense, yo hubiera, sabido hace años atrás, que tenía que, sentarme detrás, de un escritorio, trabajar en restaurantes, hasta tarde de la noche, irme a oficinas, a trabajarles a otras personas, después trabajar por una comisión, ¿sí? Y saber yo, que hoy en día, la gente, está buscando otra cosa, la gente está buscando esto, lo que en estos momentos, nos está dando el mundo, la era digital, en estos momentos, lo estamos buscando, lo están deseando, hay muchos jóvenes, que no están dispuestos, a vivir 40 años, detrás de un escritorio, hay muchas personas, que están buscando, el negocio correcto, y créanme, que este es, el mejor negocio, vamos a hablar, ahora, mi Cate, hablemos un poquito, de por qué, hablamos tan bonito, de nuestra compañía, y expliquemosles, a todas las personas, qué es, Nuskent Enterprise, bueno Martica, a mí me encanta, explicar esta parte, porque nuestra compañía, es, lo mejor del mercado, como les decía, una compañía, de 35 años de experiencia, en el mercado, líder en antienvejecimiento, una compañía, que es la marca, número uno, en dispositivos, de belleza, para uso en el hogar, una compañía, que cotiza en bolsa, de valores de Nueva York, de pronto, muchas personas, no entendíamos esto, y esto nos quiere decir, que es una empresa, totalmente pública, que lo que nosotros, les estamos diciendo, lo que les han mostrado, los productos, son totalmente ciertos, todos sus estados, están abiertos, para que las cualquiera, los pueda revisar, entonces, es una compañía, bastante sólida, tenemos calificación, de 5 a 1, esto es un tema, de riesgo, o sea, en el tema, no tenemos pasivos, es totalmente, estable, como les decía, tenemos presencia, en 55 países, o sea, ustedes no, van a improvisar, no se están metiendo, con una compañía, que de garaje, como decimos acá, sino una compañía, llena de éxito, que realmente, nos permite desarrollar, el mejor, lo mejor de todo, es que no solo, es generar ingresos, sino también, tenemos una parte social, con una iniciativa, que se llama, Nourish the Children, que significa, nutrir a los niños, los científicos, de nuestra compañía, desarrollaron un alimento, que se llama, vitamil, y este alimento, tiene todas las vitaminas, y minerales necesarias, para nutrir a los niños, ustedes saben, que cuando un niño, está en estado de desnutrición, no solo hay que darle alimento, sino también nutrirlo, porque si tú le das cualquier cosa, pues puede empeorar, este alimento, en tan solo dos meses, que lo consuma un niño, logra salir de ese estado, por ejemplo, en Colombia, tenemos la fortuna, de estar con la fundación, pies descalzos, que es de Shakira, y una fundación Wayu, que asegura, que este alimento, llegue a nuestros niños, entonces, si tú eres una persona, de buen corazón, puedes apadrinar a un niño, para ayudarlos, a salir del estado de nutrición, y esto me parece maravilloso, porque tenemos un corazón gigante, que nos permite, también a nosotros, como socios, poder alimentar, a nuestros niños, y ayudar, con un granito de arena, a terminar la desnutrición, porque cada seis segundos, muere un niño, por desnutrición, en el mundo, entonces, acá buscamos personas, también, que quieran apadrinar, a nuestros niños, y lo hagan a través, de nuestra iniciativa, ahora, algo que me encanta, y también nos hace ser, los número uno, como les decía ahorita, somos los número uno, en antienvejecimiento, trabajamos, con más de 75, científicos, de planta, en el desarrollo, en nuestras tecnologías, y nuestros productos, tenemos una ciencia, patentada, que es lo que le digo a la gente, lo que nos hace diferentes, no tenemos competencia, que se llama, Agelog, esto significa, candado de la edad, quiere decir, que cuando tú consumes, o te aplicas algo, que tiene nuestra ciencia, logras reactivar, tus células de la juventud, nuestro rejuvenecimiento, es a nivel genético, y póngase a pensar, que hay muchas empresas, que solo tienen, uno, dos o tres científicos, nosotros tenemos, más de 75 científicos, si quieren verificar, algo más, Discovery Channel, que es un programa de ciencia, le hizo un documental, al jefe de científicos, de nuestra compañía, y lo pueden ver en la mitad, sobre nuestra ciencia, o sea, nosotros, de verdad, que somos ciencia, innovación, y algo diferencial, que ustedes van a poder probar, con el uso de nuestros productos. Bueno, y entonces, seguimos acá, y vamos a mostrarles a ustedes, qué es lo que nosotros ofrecemos, tenemos dispositivos, para todo el tema facial, sí, ahí pueden mirarlo, tenemos el dispositivo, para nuestro fabuloso cuerpo, por aquellas que sufrimos, de la celulitis, del brazo de tía, de estrías, nuestra galvánica corporal, tenemos nuestra línea, espectacular, en redes sociales, se mueve muy bien, que es nuestra línea, de nuestro barro, de nuestros labiales, powerlits, fabuloso, nuestro bronceador, son una, un sinfín de productos, más de 300 productos, aquí en Colombia, y en todo el mundo, de 600, dejo por último, la parte nutricional, porque esa fue la parte, que me enamoró, se acuerdan, que yo les dije a ustedes, de un escáner, biofotónico, el que me dijo, ojo, estás mal, efectivamente, estaba muy mal, tenía una tiroides, muy altísima, tenía cálculos, estaba mejor dicho, con la patica acá, y en el más allá, pues gracias, a ese escáner, biofotónico, me di cuenta, que mi salud, estaba, un poco delicada, tenía un sobrepeso, había salido, una separación, no me había dado cuenta, tenía un grado, alto, de, de, gordura, bueno, de sobrepeso, que eran aproximadamente, unos 18 kilos, y se me notaban, y yo no me había dado cuenta, entonces, yo me hago un tratamiento, les voy a mostrar, uno de mis cambios, y, primero que todo, vamos a hablar, de nuestras maravillosas, tecnologías, como las puede mostrar, ahí en la siguiente, en la siguiente diapositiva, y nosotros, somos la marca, número uno, en tecnologías disruptivas, que es esto, un antes, y un después, por eso, es que nosotros, hacemos la demostración, en medio rostro, porque nosotros, hacemos eso, y radicalmente, con esta tecnología, dejamos a la persona, con su piel, totalmente estirada, y si eso, lo logramos hacer, en tan solo, cinco minutos, imagínense, lo que la persona, va a lograr hacer, en un proceso, de 90 días, y después mantenerse, Nuskin, es la marca, número uno, en estos dispositivos, de belleza, para el hogar, que quiere decir, que ya no tenemos, que ir a un spa, a gastar dinero, constantemente, fabuloso, quien quiera un spa, a mí también me gusta, a que me echen chocolate, que rico, delicioso, un ratico de relax, pero ya, con el tema, de rejuvenecimiento, de moldeamientos, de procesos, invasivos, no, todo, hoy en día, con nuestras tecnologías, tenemos nuestra galvánica facial, rejuvenecimiento, de la piel, tenemos nuestra tecnología, corporal, maravillosa, entonces, la de la celulitis, las vanidosas, las que queremos quitarnos, las estrías, esta maquinita, tan pequeñita, hace maravillas, en nuestro cuerpo, y la gente, ya las, ya las está pidiendo, así que, lo único que nosotros, tenemos que hacer, es simplemente, usar, recomendar, y hacerles saber al mundo, que nosotros tenemos, lo que ellos tanto necesitan, y lógicamente, nuestro dispositivo, Lumiespad, ganador, tres años consecutivos, a la innovación, que hace este dispositivo, es traer, las impurezas, del rostro, tonificar, la piel, de la persona, y difuminar, las manchas, entonces, nuestros productos, son maravillosos, vamos a ver unos cambios, en estos momentos, entonces, vamos a comenzar, con nuestra bella, Cate Florian, ella les va a explicar, ahorita, el último dispositivo, en lanzamiento, por eso no hablé, con, de él, todavía, y, vamos a ver a nuestra Cate, imagínense, el 2017, Cate, estás un poquito opaca, creo que necesitabas urgentemente, Nuskin, en el 2020, pueden ver lo maravilloso, que quedó ella, y cómo está de radiante, ¿no? ahorita, hoy está estrenando Luz, y vamos a ver a la mamá, a mí ese cambio de la mamá, la verdad, me impresiona, la conozco personalmente, es una mujer hermosa, que debería estar haciendo, este negocio, este proyecto, miren el cambio de ella, realmente, y hoy en día, se ve mucho más joven, es una mujer, Nuskin, en todo el sentido de la palabra. Bueno, Martica, bueno, entonces, ahora vamos a hablar, como tú lo decías, de la última tecnología, que es, esta maravilla, que ustedes ven acá, nuestro Agelot Boost, se lanzó, para Latinoamérica, el 25 de enero, y ya tenemos récord en ventas, definitivamente, es un dispositivo, que, no, llego a explicarles con palabras, lo maravilloso, que deja tu piel, es un dispositivo, que se usa en tan solo dos minutos, y, nos va a dar una piel radiante, luminosa, nos va a ayudar a emparejar, el tono de la piel, a dar volumen, a trabajar antiedad, esto, es lo que todos deben tener, en su casa, para tener una piel, espectacular, junto con las otras tecnologías, pero esta, esta llegó para revolucionar, el mercado de la belleza, a nivel mundial, y a hoy, lo está logrando, de verdad, súper pequeñito, el tamaño de una cuchara, cabe en cualquier lado, lo utilizas, y vas a tener una piel, totalmente radiante, en tan solo dos minutos, la amo, definitivamente, los cambios, son maravillosos, entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros, conectamos con el mundo, está la compañía, está el mundo, y nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Como decía Martica, contarle al mundo, que existen los mejores productos, las mejores tecnologías, y, que hay una oportunidad, de negocio gigante, aquí, si ustedes se ponen a pensar, es un negocio, demasiado inteligente, ustedes no van a pagar arriendo, no van a pagar logística, no van a cobrar, no van a pagar, desarrollo de productos, porque la compañía, nos da todo, nosotros simplemente, usamos, recomendamos, ayudamos al mundo, a que esté mucho mejor, a que tengan una oportunidad, financiera, y, de esta manera, pues, obviamente, generamos ingresos, Martica, te dejo las etapas de negocio, que nos explica. Claro que sí, lo más bonito, y por cual, estamos acá, y la persona, que los invitó, hoy acá a ustedes, es porque vio, esto en ustedes, vio un poder, de liderazgo, inmenso, y créame, que apenas, estemos acá, nos vamos a dar cuenta de esto, efectivamente, todos comenzamos igual, hablen con la persona, que los invitó, él les va a dar, un código, totalmente gratis, y todos comenzamos, y fuera eso, con un descuento, especial, ya, sobre todo, nuestros productos, nuestro más de 600 productos, a nivel global, ¿qué hacemos nosotros? comenzamos así, comenzamos a utilizar, compramos lo que más queremos, lo que más necesitamos, para nosotros, pero si tú tienes la visión, que es la idea, que tú ganes, de las cinco formas, que Nusky nos ofrece, vas a volverte, representante de marca, y cómo vas a hacerlo, pues sencillo, vas a comenzar, a contarle al mundo, tu experiencia, vas a utilizar, todas las herramientas, que el equipo te va a dar, que tu patrocinador, te va a dar, y que la compañía, nos da, nos vamos a volver, representantes de marca, hoy en día, les cuento, que es más fácil, anteriormente, era un poco más complicado, un tema de puntos, que después se los van a explicar, hoy en día, es súper fácil, solamente tienes, tú que adquirir, lo que más quieras, para tu uso personal, comenzar a contarle, a todo el mundo, y hablarle a la gente, invitarlos a este negocio, y así vas a llegar, a la tercera etapa, que es llegar a ser líder, esto es una carrera, es una carrera, como yo hice dos carreras, cuando entré en el mundo, de los restaurantes, y administraciones, y todo lo de la parte, de alimentación, lo mismo cuando entré a la parte, de la administración, en empresas, y ahora, en el mundo, de mi proyecto de vida, donde sé, que con mi trabajo, con mi equipo, voy a llegar a mi libertad financiera, pero para eso, hay que trabajar, para eso, porque eso no es gratis, pero igual, es un negocio maravilloso, un proyecto de vida, donde te vas poniendo, más lindo, donde vas a ayudar, a los niños, donde vas, mejor, vas a crecer, esto es maravilloso, sinceramente, yo estoy muy agradecida, con mi hija, y muy agradecida, con mi socia, y hoy en día, les muestro, ustedes las comisiones, imagínate, si tú te vuelves, representante, de más o menos, 515 dólares, no nos caería bien, claro que si, eso estamos por encima, de un mínimo en Colombia, no es cierto, pero si tú te empeñas, en ayudar a una persona, a ser mejor que tú, a que haga este negocio, a desarrollar este negocio, pues ya vamos a subir, a 903 dólares, y así vamos a seguir, creciendo, a medida que vamos, ayudando a las personas, a hacer lo mismo, que nosotros estamos haciendo, no es cierto, y la idea, es llegar, y todos los que están acá, ya tenemos nuestras grandes líderes, que lo han hecho, y son mujeres muy jóvenes, ellas, llegaron ya, a tener 6 personas, 6 personas mejores que tú, y a tener unas entradas, de más de 37 mil dólares, no te gustaría esto, pues esto está abierto, nosotros, esto lo tenemos, somos una entidad, donde ustedes pueden ver, lo que nosotros estamos haciendo, y esto está actualizado, porque está el 2018, entonces, imagínense, cómo estamos ahora. Listo Martica, esa parte es maravillosa, también una de las formas, de ganar, cuando tú ya eres representante, de la marca, es poder participar, en nuestros viajes de éxito, tenemos dos viajes internacionales, al año, y un viaje local, para las personas nuevas, entonces yo les contaba, al principio, que uno de mis sueños, era cumplir, y ganarme, ganarme un viaje, con la compañía, tuve la fortuna, de ganarme el viaje, a Irlanda, y este viaje, es para dos personas, yo pude viajar, con mi esposo, y con mi hija, y puedo decir, que con Nuskin, se viaja de una manera, totalmente diferente, premian tu éxito, realmente, es estar allá, decir, Dios mío, esto es lo que me merezco, esta es la vida, que me merezco, y realmente, los viajes, son, lo que todos, debemos, tener, para nuestras vidas, entonces, si ustedes, están escuchando esto, piensen, a quién se llevarían, en este momento, estamos calificando, a Hawaii, a Waikiki, entonces, los invitamos, a que hablen con la persona, que los invitó, estamos en calificación, la calificación, se cierra en junio, todavía es totalmente posible, entonces, vayan visualizando, con quién se irían, a este viaje maravilloso, y además, pueden participar, por el viaje local, entonces, ustedes, hacen un trabajo, bien hecho, van a generar ingresos, y adicional, van a ser premiados, con viajes, esto es, la locura, porque yo, en mi trabajo, de 12 años, en el banco, pues nunca me dieron, un regalo, como este, por hacer bien mi trabajo, y el momento, definitivamente, el momento, de Latinoamérica, es ahora, el crecimiento, como les decía, al principio, en plena pandemia, fue más de un 300%, cifras que se tenían, para el 2024, las sobrepasamos, en el 2020, este año, la visión, de la compañía, es gigantesca, pasamos de 25 millones, de dólares en ventas, a 200 millones, y para el 2025, se planean 500 millones, de dólares en ventas, la mitad, no la pagan, en comisiones, ustedes, se ven, haciendo este negocio, y haciendo parte, de esas comisiones, yo creería que sí, porque hay negocio, para todos, la porción de la torta, es demasiado grande, y todos tenemos oportunidad, hay millones, y millones de personas, en el mundo, y nosotros, que ayudemos, a las personas, a que hagan su negocio, pues obviamente, vamos a poder participar, de estas grandiosas, comisiones que nos pagan, en Latinoamérica, estamos solo en Chile, Argentina, Perú, Colombia, México, estamos en Estados Unidos, Canadá, Europa y Asia, y, y, obviamente, se estarán aperturando, más países, en Latinoamérica, ahora, lo que está moviendo, el mundo, porque el mundo, ya cambió, son las plataformas digitales, y como les decía, Nuskin, tiene la visión, de ser la plataforma, virtual, número uno, en el mundo, que genere una oportunidad financiera, los invitamos, a que hagan parte, de nuestra plataforma, se unan a nuestro momento, y puedan hacer parte, de este crecimiento, bueno, y para terminar, les voy a decir, que ofrecemos, entonces, un resumen, una oportunidad financiera, productos, innovadores, tenemos la mejor, plataforma, de empoderamiento, en el mundo, y, somos la plataforma, de negocios, número uno, yo les digo una cosa, para mí, fue hace un año y medio, tres años, conozco un año y medio, para Nuskin, hace 35 años, la pregunta mía, para ti es, es tu momento, te lo dejamos ahí, bienvenidos, a Nuskin. Marta, Cate, que presentación, tan espectacular, de verdad, eso era increíble, y como les dije,